Con el look retro chic y la sobriedad industrial como claves, arranca en Río de Janeiro la Fashion Río Primavera-Verano 2012. Los diseñadores brasileños muestran sus últimas creaciones en la zona del puerto histórico de la ciudad carioca. Figuras de la moda como Esther Baumann, la diseñadora de Aqua Studio, que mientras da los últimos retoques a su colección, nos habla de la rivalidad entre Río y Sao Paulo como capitales de la moda brasileña. Creo que los organizadores deberían reunir los eventos de moda, no deberían hacer el verano aquí en Río y el invierno en Sao Paulo. Me parece una lástima que tengamos tantos certámenes de moda diferentes para presentar los diseños más innovadores. Deberíamos concentrarlos como se hace en Londres, París, en Milán o Nueva York. Un único y potente encuentro con la moda de Brasil. Su colección, protagonizada por el punto, la organza y el tul, rescata la alta costura de los años 40 y 50. Vestidos y faldas largas desfilaron por la pasarela en tonos dorado, rosa y nude. Tendencias marcadas por los tonos de invierno, el cobre metálico, cinturas altas y faldas por debajo de la rodilla. Materiales ligeros y elegancia en tejidos sólidos, también como el algodón o el satén. El encargado de abrir el certamen fue Alexander Herkowicz, que optó por el denim y los colores oscuros. Su colección se inspira este año en la década de los 80 y los artistas de Nueva York. Su colección se inspira este año en la década de los 80 y los artistas de Nueva York.